Yo soy huancaino moral Conozcanme bien amigo mío Yo soy huancaino moral Conozcanme bien amigo mío Tengo un caballo bien entrenado Mi lampa al lado y ese es tuyo Conozcanme hijo de quien soy Y un huancaino guapo de guapo Conozcanme hijo de quien soy Y un huancaino guapo de guapo Con mi sombrero a la pedrada Mi poncho al hombro que es mi copio Cuando toma un huancaino Mucho cuidado con las ofensas Cuando me ven un huancaino Mucho cuidado con las ofensas Tiempo de preparación para recibir a Jesús En la Navidad Ofrecemos la Santa Misa en honor El primer domingo En el Adviento Hemos aprendido En la primera vela En la famosa corona Conozcanme mal Hemos aprendido Nosotros Hemos aprendido corazón sincero, y concedo a todos los hijos y disfrutar en el Espíritu, por la venida y aproximar el Salvador, por el Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concede es celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna, porque Cristo nuestro Señor, el Señor es de con ustedes, levantemos el corazón, le damos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y es justo y necesario nuestro deber y salvación, damos gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de devoción trazado hacia antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando... ¡Gracias por ver! ¡Locirando y Eterno, les vivimos! ¡Me pasará! ¡Me pasará! ¡Me pasará! Señor Carlos, con tu misericordia, vivamos siempre libres de tu casa... Mientras esperamos, la gloriosa aprenderá del santo Jesús. Así que como en su resurrección, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo y paz te doy. Téngase en cuenta nuestros pecados como fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedes la paz y la unidad que se reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz de siempre con ustedes y con tu Espíritu. Así que Dios te manda un beso de paz y paz. La paz de siempre con ustedes y con tu Espíritu. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella prensa, humildad y devoción, con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. 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 Voy a tornar, voy a caer, voy a estar en la ciudad Voy a ver los mejores, me voy a vivir en mi vida Y si te voy a estar a la vez, es increíble que hay que tener Voy a ver los mejores, me voy a vivir en mi vida Voy a ver los mejores, me voy a dejar a la vez, es increíble que hay que tener Voy a vivir en mi vida, me voy a estar a la vez, es increíble que hay que tener Quiero siempre, siempre, siempre Pero en la cárcel de luna Pones un marido en el cielo Pones tus alas montañas Pero tú siempre conmigo En la pobreza o riqueza Con los piedras o riqueza Están posando ya los mayordomos de la lucha y los charlas Pones tus alas montañas Como la pobreza o riqueza Con los grandes amigos ¡Gracias! Y la señora mayordoma allá, saludando a los familiares, los devotos de la Virgen de Cacharcas, patrona de Hora Cortuna. ¡Gracias! Hola, primo José Valenzuela. Es el gusto de que estéis apreciando acá esta tradicional fiesta. Bien, pasando acá para la foto, recuerdo acá. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Organización Cayetano, Avenida Río Agüero, primera cuadra. Bueno, esta festividad es amenizada por la Fiesta Folclórica Menodías de Huancabeleta. ¡Gracias! 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 Estamos en el local de recepciones. ¡Gracias! 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 Se hizo así ya como... ...mayordomos... ...debotos... ...alineantes... ...y amigos en general... ...divirtiéndose... ...al compadre de la orquesta... ...típica... ...Mñoенаño... ...típica... ...porque la orquesta... ...debamos... ...y cuando mañana os abrojiamos... ...se no accommodate... ...me otros muchos... ¡Gracias por ver el video! 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 Apreciando acá una hermosa balza peruana La marinera B�댕 por los niños Como escuchamos, esto es donación de la señora Matilde Zonambe. Como dice el dicho, no hay primera sin segunda. Y ahí vamos. La segunda. 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 Una pequeña ceremonia, a ver, la manía que estaría, bueno, ahí, ese es el canimán. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, en esta oportunidad tenemos una pequeña ceremonia ya en honor y vener a las vistas de la cita de Cochalpa. Bueno, en esta oportunidad tenemos la palabra del amigo Víctor Bernal Novera. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, con todos los presentes, la familia, que cada año siempre nos acompaña a nosotros, con la virgencita, estoy muy agradecido y contento de todas las personas que este año nos han apoyado y espero que siempre nos sigan apoyando con su pequeñez, pero ahí se va haciendo grande. Y estoy muy contento con todos, me siento contento, estoy muy feliz que otra vuelta el señor y la virgencita nos vuelvan a unir. Cada año siempre nos unimos todas las familias. En el tiempo de la pandemia se fueron varios familiares, pero ya estamos recuperando otra vuelta a la fiesta. Gracias por todo, que se diviertan. Quiero hacerle un presente acá a los mayordomos, ¿no? Un pequeño thank you, para que tengan de recuerdo la sobrina, perdón. Muy bien. Bueno, ahora tenemos la palabra de la señora Bernal, la esposa de Camigo Fernando. Muy buenas tardes con todos. Gracias por haber asistido acá a la fiesta y le agradecerle a todas las personas por sus donaciones, que cada año nos brindan, así sea un poquito, pero grande de corazón. Y espero darle muchas gracias a todas las personas que nos dan mucha donación. Muchas gracias y espero que se diviertan. Y gracias también a los mayordomos, a mi sobrina Estefanía y a mi sobrino Diego. Gracias, muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Quiero agradecer a Dios por estar el día de hoy todos presentes, agradecer a nuestra mamita Virgen de Cochalcas que hizo lo posible para estar el día de hoy, agradecer a la familia Vera Robles por haber elegido y tener la confianza con nosotros, sus sobrinos, para pasar este año 2023 la mayoría de hoy a nuestra Virgen de Cochalcas, que tenemos mucha fe, mucha fe, mucha esperanza y muchos milagros gracias a ella. Agradecer también a la familia Molina Rodas que nos apoyaron siempre, agradecer a la familia Castañeda Vera que siempre está con nosotros, a todos ustedes por estar el día de hoy presentes, familias, amistades, muchas gracias, me siento muy feliz que hoy me acompañen aquí y divertirse hasta las últimas consecuencias. Gracias por venir y bueno nada, espero que se divierta, gracias. Muy bien, bueno, ahora tenemos unas palabritas acá de... La abuelita, la artista de la fiesta, ¿no? Que, bueno, permiso daros... Buenas tardes con todas. Yo muy emocionada por este cargo de mi nieto y de su mamá. Agradezco mucho a la Virgen de Cochalcas porque le tengo tanta fe, que me dio mucho beneficio, muchas felicidades, entonces por eso estamos acá. Estamos acá para venerarla, para saludarla y para que nos haga divertir y hacerlos divertir a cada uno de los presentes. Voy a agradecer a cada uno de ustedes por su colaboración y por su presencia acá en este hogar para poder realzar nuestra fiestecita de la Virgen de Cochalcas. Muchas gracias. 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 Gracias.